El Museo Nacional de Arte se suma al festejo por los 50 años de creación de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, y proyectará de manera gratuita 12 de sus documentales realizados para celebrar su medio siglo en la información. Los días 4, 5 y 6 de abril, de 10 a 12 horas, en el Auditorio Adolfo Vesmaugar, del MUNAL, Notimex compartirá con la gente algunas muestras de su trabajo audiovisual realizado en México y el mundo. 4 de abril, 25 años sin la URSS, grandes series, grandes fotógrafos, Federico Gama, indígenas en la Ciudad de México, Zamba y Carnaval, símbolos de Brasil. 5 de abril, 5 de abril, no soy Lupita, yo soy, proyecto que intenta revivir la cartonería. La Santa Muerte, el Amazonas amenazado, grandes series, grandes fotógrafos, Francisco Mata. 6 de abril, el adiós al Muro de Berlín, al menos 1.200.000 perros en la calle en México, Francisco, el Papa de los Pobres, México de Colores, Notimex.